Seguimos acompañándoles en Manto de Estrellas en MK Localia Televisión y vamos a hablar de deporte. Nos acompañan del Club Trail Moisés, Javier Mas, que es el presidente. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Y antes de hablar de este quinto Trail de Moisés, que tendrá lugar este domingo, sí que me gustaría hablar del club. ¿Cómo nace el club y qué objetivos tienen? Pues el club nace prácticamente a principios del verano pasado. Éramos un grupo de amigos que todos practicábamos el mismo deporte, pero cada uno por un club diferente o incluso sin club. Cada uno nos encontrábamos por la montaña, fuimos hablando y pues eso. Y al final decidimos montarlo. Fue un éxito total porque no nos esperamos tampoco nosotros mismos tanta afluencia de gente. En un principio pensábamos pues 12, 14, somos 65 y todos con muchas ganas de trabajar, todos con unas ganas de colaborar enormes. Se ha hecho mucho trabajo desde entonces y pues eso. Como resultado tenemos la carrera del domingo. Exacto, la carrera que es el quinto Trail Moisés, ¿no? El quinto Trail, ya sí. Las anteriores ediciones, la primera la montó un chico que tiene una tienda de deportes de ahí del pueblo. Sí. Luego ya las otras ediciones, el segundo año como se terminó, pero se reinició el tercer año. Y ya lo cogieron pues prácticamente los chicos que están ahora conmigo en el club de Trail. Hasta que formalizamos el club de Trail este verano pasado y ya pues ya somos, la hemos hecho ya como, es la quinta, el quinto Trail, pero realmente es el primero como Trail Moisés. Muy bien. ¿Quién colabora con ustedes, con el club? Pues primero que nada el ayuntamiento que se volca y porque todo lo que le hemos pedido hasta ahora es que el no no existe, o sea, todos son facilidades, todo lo que le pedimos lo tenemos enseguida. Luego además pues hay unos patrocinadores detrás también que como son pues sobre todo el más fuerte que es la empresa Balfour, luego está la empresa Olmitos y luego la empresa Olmas de Colchones también, que gracias a ellos pues también pudimos tirar adelante. Y después pues simplemente todo el resto del pueblo, la verdad, porque entre comercios, los que son del club, los que son amigos de los que son del club, se ha volcado toda la gente y estamos teniendo un éxito pues bastante grande. Muy bien. Vamos a hablar en qué va a consistir este Trail. Este Trail compone de dos carreras principalmente. Una primera que es el Spring Trail, es una carrera más corta y es compartida a su vez por los que van a correr y los que son senderistas. Consta de 11 kilómetros, y es siempre una vuelta en circular a través de esa sala del pueblo y da una vuelta por la sierra y vuelve al pueblo. Los que van corriendo más por delante por supuesto, luego ya, bueno, los que quieren hacer senderismo despacio, o sea, a su marcha, caminando, más agradablemente y también hacen el mismo recorrido. Luego hay una segunda prueba que es ya la prueba reina, que son 20 kilómetros, mil de desnivel, o sea, ya tiene un desnivel importante y esto ya es un poquito bastante más exigente. Entonces este está ya hecho para personas que llevan bastantes años ya en el Trail y que están preparando unos retos mayores como maratones o cosas así. Pues este tipo de pruebas les viene muy bien para entrenarlos. Muy bien. Javier, ¿tanto hombres como mujeres pueden participar? Por supuesto. Es más, está teniendo un auge en el tema de las mujeres que nos están avasallando ya de las que hay. Muy bien. Y yo que me alegro. Recordemos que será el domingo, ¿a qué hora será? El domingo la primera carrera empieza a las 9 y la segunda empieza a las 9 y media. Muy bien. Con lo que habrá, hay que dejar un margen de tiempo para que se distancien un poquito entre ellos. ¿La salida desde dónde será? Siempre es delante del ayuntamiento, en la plaza mayor. Lo que sea ya el recorrido urbano, ¿qué recorrido se va a hacer? El recorrido primero, como es necesario, como si dijéramos, estirar un poquito el pelotón para que cuando lleguen ya lo que es la senda, ya lleguen de uno a uno y no se formen montoneras. Pues salimos recto desde la plaza mayor, calle Armajor y luego ya calle Arrabal. Se gira a derecha a San Francés, que ya es la parte antigua, ya empieza la cuesta, y en el mismo San Francés se pilla ya la senda que va hacia arriba, hacia la montaña. Muy bien. En todas las dos pruebas es igual. Una gira en San Francés, la otra continúa por la carretera que va a Comarcal hacia Vallada, un kilómetro más, para luego coger otra senda con mayor desnivel hacia arriba también a buscar la montaña. Javier, aunque siempre se dice que lo importante es participar y no ganar, pero me imagino que habrán premios, ¿no? Sí, claro. Hay unos premios muy bien dotados para... La verdad es que en este mundo hay tantos premios porque se premia al grupo más numeroso, se premia al más veterano, se premia por categorías, categorías hay. Yo creo que al final salen de todos los que corren, el 50% salen premiados. O sea que hay tantas categorías que ahora sería prácticamente imposible detallarte una por una. Pero que vamos, que al fin de cuentas lo que se trata es que se vaya todo el mundo contento a poder ser cada uno con su trofeo dentro de su categoría y sea una cosa muy bien para todos. Muy bien. Las inscripciones son hasta este jueves, hasta el día 16. Correcto. Hasta este 16. De momento ya van a tope porque siempre pasa igual en este tipo de carreras. Al principio cuesta, al mes ya van bastante animadas y la última semana va todo el mundo. ¿Hay límite? En principio sí estaba al límite en 600. Sí. Pero bueno, luego siempre se podrá hacer algún arreglillo en caso de... Muy bien. Y me imagino que será gente de Moisés y de alrededores, ¿no? De las comunidades. Pues viene incluso de bastante lejos a veces, ¿eh? Porque incluso como nosotros también vamos a carreras a los Pirineos, pues hay gente bastante potente que se viene de los Pirineos, de Aragón, de... Pero lo principal sí que es verdad que es siempre pues la Comunidad Valenciana, que es lo que más atrae. Javier, aprovechando que esta noche está con nosotros, ¿qué actividades se hacen desde el club? Aparte de organizar este trail, ¿qué otras organizaciones? Pues otras actividades que hacemos, sobre todo es siempre encarado, lo que más nos ocupa trabajo es siempre el preparar la carrera. Porque hay que repasar sendas, hay que abrir otras sendas nuevas. Luego, aparte sí que tenemos previsto en un futuro, pues como también somos club de montaña, incorporar lo que va a ser el tema de cerratas, el tema de la escalada, el tema de excursiones, hacer cumbres en picos importantes, todo este tipo de cosas irá viéndose ya un poquito más en el futuro. Porque ahora nos ha pillado tan jóvenes que solo dedicando todo el tiempo a la carrera ya se nos ha ido el 90% del tiempo. Pero bueno, que ese es el plan que hay previsto, poco a poco incorporar otras secciones y poder disfrutar de más variedad de actividades. Esto es lo que realizan, pero me imagino que como clubes irán a otras poblaciones a participar, ¿no? Sí, sí, sí. La última que fuimos, por ejemplo, fue a Puzol. Fue un éxito la carrera aquella. Fuimos 30 y pico componentes del club. Divertidísimo. El único que no llegué a meta fui yo. Pero bueno, eso estuvo bien. El presidente es el único que no termina la carrera, pues efectivamente. Y eso, y luego pues nada, sí, estamos constantemente, este último fin de semana han estado también aquí en, estuvieron en Castillo de Rugat, estuvieron en Genovés. Como somos tanta gente, pues muchas veces se reparten, intentamos estar en el máximo número de carreras posibles, porque luego también esos clubes también nos devuelven, consigamos el favor, visitándonos a nosotros. Muy bien. La gente que está interesada en pertenecer al club de Moisés, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues nada, lo tienen muy fácil, o entrar simplemente en la página, si son de fuera del pueblo, entrar en la página de Facebook Train Moisent, y a través de contactar con nosotros. Luego, si no, pues si son del mismo pueblo, nos conocemos todos, o bien a través de mí o a través de cualquier miembro del club, mostrar el interés y simplemente se toma la nota de los datos y ya lo tenemos incorporado. Muy bien. Bueno, de momento recordemos que este domingo el quinto Train Moisent, hasta el día 16, hasta el jueves, las inscripciones, ¿cómo pueden ser esas inscripciones? Estamos haciendo únicamente las inscripciones a través de internet, por la página multisport.es, ahí les saldrán varias carreras, y ahora mismo yo creo que la que está en primero de arriba del todo, por proximidad, es la nuestra, la del Moisent. Bien, pinchan en el Train Moisent y ahí ya pueden inscribirse. Hay un apartado que pone inscripciones y pueden inscribirse. Son 15 euritos, que realmente lo que se paga, pues es lo que es los regalos que vamos a dar. Sí, la bolsa que se suele dar. Sí, porque dan la camiseta, los otros premios que se dan y todo, y nada, y es pues eso, con la intención de pasar, que lo pasarán seguro, espectacular, porque va a ser un día muy, muy, muy divertido. Unos parajes que pasan la carrera, espectaculares también, con lo que merecen mucho la pena. Al llover nos ha llenado también el más del bosquet, que pasa por el lado, o sea que lo ha dejado todo. Vamos, si hubiéramos pedido la carta, no nos lo hubiera dejado también. Muy bien. Una vez termine ya la carrera, ¿se van a reunir para comer o ya cada uno ya...? Sí, sí, ahí todo el club hemos quedado ya para comer, con todo lo que quiera también ahí en la plaza. Puede quedarse. Porque además nosotros luego tenemos el trabajo de desmontarlo todo y todo. También quisiera reseñar un poquito el tema de que vienen gente de mucho nivel, pero de mucho, mucho nivel, de primer nivel nacional. ¿Algún hombre conocido? Sí, entre ellos Jaime Bordera, que además es nativo de Mojente, casado y vive en Alcudia Crespins. Y lleva un currículum impresionante, pero es que lo máximo fue este verano pasado, que coincidimos todo el club con él en la trail post de Gianetto. Este chico quedó segundo, o sea, de la ultra trail, o sea, está ya a nivel top. Luego también vienen campeones de España veteranos, campeones de España en sus modalidades. O sea, viene el corredor actual más veterano de carreras de montaña, con 72 años, de Valencia. Y o sea, que va a ser un día para conocerse gente, para conocerse gente con más nivel y hacerlo muy agradable entre todos. Muy bien. Pues Javier Mas, presidente del Club Trail Moisén, gracias por acompañarnos. Y si desea añadir alguna cosa más ya para terminar. A vosotros por la publicidad que nos dais y el apoyo que nos dais. Muy bien, gracias. Muchas gracias.